Acatar. De A, 1 y catar, mirar. 1. TR. Tributar homenaje de sumisión y respeto. 2. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc. 3. Ant. Mirar con atención. 4. Ant. Considerar bien una cosa. 5. Ant. Tener una cosa relación o correspondencia con otra. 6. PRNL. Ant. Recelarse. Acatar abajo. 1. FR. Fig. Ant. Despreciar. 7. PRNL. Ant. 7. PRNL. Ant. 7. PRNL. Ant. 8. PRNL. Ant. 9. PRNL. Ant. 8. PRNL.